Tú sanas las heridas del pasado. Cuando tengo dolor, pasas los manos. Mi herida es un herido, hace daño. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Porque las cosas del pasado ya pasaron. Y no hay nada que lo humano pueda hacer. Por eso me aferro a ti, mi Cristo. Sigo adelante y tomo una actitud de fe. Porque todas las cosas viejas ya pasaron. Y todas son nuevas hechas en ti. Por eso me aferro a ti, mi Cristo. Y de sigo adelante y yo seguir. Porque tú sanas las heridas del pasado. Cuando tengo dolor, pasas tu mar. Porque el que es aderido, hace daño. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Tú sanas las heridas del pasado. Cuando tengo dolor, pasas tu mar. Porque el que es aderido, hace daño. Porque el que es aderido, hace daño. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí y a ti. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí. Te doy gracias a Dios por salvarme a mí.